Estamos el día de hoy reunidos para celebrar el fin de una etapa y el inicio de otra. El inicio de una nueva etapa como profesionales, nuevos profesionales de nuestro país. Ante los laares que la vida se nos ha presentado tras una pandemia, hemos salido todos resurgiendo nuevamente con fortaleza, dinamismo y alegría. También demostrándonos una vez más nuestra capacidad para recuperarnos ante las dificultades y adversidades que se nos ha presentado en estos dos años. Además estamos aquí y quiero dar también las gracias al esfuerzo diario que han realizado nuestros docentes para la formación técnica de nuestros nuevos profesionales. En el desarrollo de habilidades, proyectos y emprendimientos en el cual ellos pueden desempeñarse con calidez y calidad en cualquier área laboral. Recalcando también que nuestro país es un país que necesita gente capacitada y preparada en los diversos campos técnicos para que exista un buen manejo de los recursos. En beneficio de la economía popular de nuestra región. Por eso como institución hemos priorizado la instrucción y capacitación en las áreas más grandes de nuestro país que son la ganadería y la agricultura. Por el cual nuestra institución se ha enfocado en dar la capacitación tanto en auxiliar en veterinaria y zootecnia y supervisor florícola que son las áreas más fuertes de nuestro país. Donde ambos son parte fundamental en la economía y producción nacional. En esta ocasión, en representación de mis compañeros del curso de veterinaria y zootecnia, supervisor de florícola y belleza, nos hacemos presentes con una placa al Centro de Formación Integral VELAR como muestra de cariño y agradecimiento por los conocimientos compartidos en estos meses. La misma que tiene el siguiente contenido. La sexta promoción de estudiantes de auxiliar en veterinaria y zootecnia y de supervisores en florícola. Agradecemos al Centro de Formación VELAR, representados por los ingenieros Luis Romo y la ingeniera Andrea Chávez. Por la excelente gestión educativa, liderazgo, fortalecimiento de conocimiento y direccionamiento hacia los estudiantes. Alumnos auxiliar en veterinaria y zootecnia. La Tacunga, 15 de octubre del 2022. Muchas gracias a todos los estudiantes de parte mía y espero que tengan éxito en su vida profesional. Bueno, quisiera agradecer primeramente al Centro de Formación VELAR por abrirnos las puertas y permitirnos adquirir bastantes conocimientos que nos servirán para nuestra vida profesional. Quisiera otorgar esta placa de parte presente y reconocimiento al Centro de Formación VELAR por su excelente labor en la formación y de profesionales. Hacemos un cordial reconocimiento al ingeniero Nicolás Chávez por su ardua dedicación y trabajo como presidente nacional del Instituto de Educación Inclusiva, cuyo compromiso ha sido priorizar una educación con equidad a los grupos de atención prioritaria de nuestro país. Para mí es bastante motivante recibir este premio que por lo general las cosas, las actividades que lo hago no va en función de buscar este tipo de premios, sino más bien en función de buscar una inclusión educativa con dignidad y buscar una inserción en el mercado laboral con respeto. Hemos trajinado muchísimo por el Ejecutivo, por cada uno de los gobiernos de turno, así como también por la Asamblea Nacional. Y esta semana es crucial. ¿Por qué es crucial? porque hemos pedido desde la Asociación Nacional que se declare el Día Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos. Cinco millones seiscientos mil ecuatorianos fuera del sistema educativo no es chiste. Más de doscientos mil ecuatorianos bachilleres que se quedan sin estudios superiores tampoco es chiste. Lo recibo de corazón. Lo recibo y gracias a mis estimados directivos de VELAR. Lo recibo de corazón. Y esta semana, a más de pedir la declaración del Día Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos para que a ningún gobierno de turno se le olvide. Y también hemos pedido una reforma a la ley de tránsito. Entonces, hemos tres proyectos, una semana crucial. Dios le pague y ahora sí quiero pedir un fuerte aplauso para los verdaderos héroes de esta jornada. Nuestra institución se ha destacado por reconocer el trabajo de cada uno de los docentes y principalmente aquellos docentes con larga trayectoria que han formado y han sido líderes, han sido parte de la formación de nuestros estudiantes y también han sido parte esencial para que ellos cumplan sus metas, sus sueños, sus objetivos. Por eso, esta tarde quiero reconocer a tres grandes docentes, aunque todos se los merecen, pero como les mencionaba, la trayectoria es lo que hoy les hace un mérito laboral en esta tarde. Al doctor y médico soctenista Milton Escobar, quien ha dirigido durante un buen tiempo a los grupos de veterinaria y soctenia y quien con su paciencia, perseverancia y esfuerzo ha permitido que varios grupos salgan adelante. Continuamos también con el reconocimiento a otra de las grandes doctoras que con su carisma, alegría y gran liderazgo también ha demostrado ser una excelente profesional. Doctora Estefanía, le felicito, ha dirigido grupos grandes y al mismo tiempo grupos que tal vez entraron sin tanta ilusión y que gracias a su perseverancia, a su metodología, a su psicología, porque todos aquí los docentes también tienen que aplicar la parte psicológica, ha avanzado, que ellos resurjan y vean la vida, la prospección de la carrera de otra forma. En esta tarde tan especial para cada uno de nosotros, también deseo reconocer a la licenciada Angélica Vela, quien ha estado a cargo de la Escuela de Belleza, siendo una de las escuelas con más prácticas y durante 12 años que se nos ha destacado. La licenciada, una persona muy amable, dinámica, una persona que ha sabido encaminar a cada una de sus estudiantes y una persona que ha fomentado el emprendimiento en cada una de ellas, una persona que les forma no para que vayan a trabajar, sino para que emprendan con sus propios proyectos. Realmente es muy grato para mí poder dirigirme hacia ustedes y agradecerles por todo el tiempo que hemos compartido, realmente son experiencias maravillosas y cómo no reconocer al personaje ilustre de una fiesta icónica de la ciudad de La Tacunga, de nuestra querida provincia Cotopaxi, al honorable doctor Jorge Peñerrera. Un abrazo inmenso y felicitaciones a todos los quienes se gradúan en esta promoción. Una felicitación especial para toda la familia, porque detrás de todos ustedes hay personas que están apoyándoles, hay personas que creen en ustedes, pero fundamentalmente a ustedes, porque ustedes son los que decidieron progresar y no quedarse en el lugar que estaban, sino subir un peldaño más de los tantos que todavía les faltan. Bien se decía que esta es una ceremonia no sólo de graduación, se llama realmente una ceremonia de iniciación, porque habiendo culminado, subido a la punta de una montaña, aún nos vamos a dar cuenta que existen muchos escalones por ascender. Esta auxiliaría, esta forma de enfrentar la vida, va a servirles de muchísimo, sin embargo hay más metas que cumplir. Y les invito yo a continuar haciéndolo. La vida es hermosa, la vida nos lleva de retos. Cuando subimos a una montaña no subimos en un ascensor ni en gradas eléctricas, subimos sufriendo, parando, retrocediendo, sentándonos, cayéndonos, pero al final continuamos y cumplimos los objetivos. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta en este apretado itinerario que se me ha impuesto, no he dejado ni he querido dejar pasar esta oportunidad de venir acá y de compartir con ustedes y de estar contento por lo que ustedes van haciendo. Cuando se dan las intervenciones en las diferentes instituciones, ayer estuvimos en la Municipalidad de Quito, nos va a recibir la Presidencia de la República seguramente esta semana que viene, estaremos en la Municipalidad de Guayaquil, estábamos en la Municipalidad de Cuenca. Todo el mundo dice al final, con la Mama Negra, no solamente es una fiesta cultural, es una fiesta de identidad, es una fiesta adicionalmente de oportunidades. Se abre una oportunidad enorme de trabajo, pero la verdadera oportunidad no necesariamente tiene que estar en donde me contraten. La iniciativa propia de ustedes de generar una microempresa, de generar un emprendimiento donde ustedes utilicen lo que ahora han aprendido y lo que van a poner en práctica, realmente no se queden, tómenlo como una carrera liberal, no estén dependiendo de que alguien me contrate. Si se le contrata y se busca un trabajo en buena hora, si no, emprendo. Y empezamos, y muchos de los emprendimientos, muchas de las grandes industrias que están ahí, han empezado desde cero. Un agradecimiento nuevamente por esta bondad, que no me la esperaba. En esta figura está sintetizado la identidad de los latacungueños, y con mucha humildad he asumido esta representación. Felicitaciones nuevamente, y espero vernos próximamente ya en la calle, en las empresas de ustedes, en sus emprendimientos, y darnos un abrazo fraterno. Muchas gracias. 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 Gracias.